Tampoco soy un felino, respeto y admiración al campeón argentino Del 2012 a 2020, Tata representas a Argentina Mar del Plata sigue fuerte, campeón vigente Compito en freestyle, a los Dieguito papito De Fiorito a Dubai, One Punchline Vuelo por el aire, nadie puede compararse con las barras que agarras este freestyle Desgarra la pelota, la baja, la tira al aire Taco, bolea, rabona, no me para nadie En la zona papi, hablan de la droga Cosas que interpretan abajo de una consola No estuvieron antes, no estuvieron ahora Que en paz descansen, tracen trance para Maradona Papi, respect, shout out De Marte, Plata City Que inmortalicen su figura en graffiti Hip Hop, cultura urbana Si quieren discutir me llaman Me mandan privado y se fuman mañana